Contextualización del emprendimiento en momentos de crisis. Según la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, más de 80.000 negocios formales de diferentes sectores de la economía han cerrado sus puertas definitivamente por cuenta de la pandemia. Tan solo el 15% de los empresarios ha diversificado sus actividades y ha acomodado sus prácticas de negocio. Mientras unos se han visto obligados a cerrar sus empresas. Cerca de 154 emprendimientos se han creado durante el confinamiento. Así se vislumbra cómo la pandemia, a pesar de ser una crisis, ha representado muchas oportunidades y ha demostrado la necesidad de transformar los modelos de negocio y el desarrollo tecnológico digital de formación online de generación de confianza, gestión de redes sociales y mercadeo, entre otros recursos. ¿Miedo a emprender? Es normal en tiempos de crisis tener miedo. También es habitual si se va a emprender. Tener dudas es parte de la vida. Uno de los emprendedores más exitosos y poderosos del momento, Jeff Bezos, el célebre CEO de la gigantesca Amazon, su figura ha crecido durante el siglo XXI gracias a su valor y su capacidad para correr riesgos. Consejo que da a otros que, como él, quieren probar el camino del emprendimiento. Así que sin duda, en tiempos de crisis, cuando vas a correr más peligro, mayor será el reto. Y como él mismo dice, nunca se arrepentiría tanto de haber fracasado como de no haberlo intentado. ¿Por qué emprender en tiempos de crisis? Es la importancia a la flexibilidad. Emprender en tiempos de crisis puede parecer una temeridad, pero también tiene sus ventajas. Las pequeñas empresas de nueva creación se adaptan mejor a los cambios, sorteando más fácilmente las situaciones adversas que aquellas que ya cuentan con un largo recorrido. Un cambio de paradigma, siempre hay quien sale perjudicado, pero también quien sale beneficiado. Se dice que la palabra crisis en chino se compone de caracteres que significan, a su vez, peligro y oportunidad. Y aunque esta traducción no es exacta del todo, encierra la idea de que un mal momento también puede ser provechoso. Las empresas de nueva creación lo tienen más fácil para lidiar con los escenarios inciertos, dado que tienen una infraestructura humana y material más pequeña, que les permite adaptarse más rápidamente a los cambios. La flexibilidad, que le permite adaptarse más rápidamente a los cambios, permite entender las claves para emprender en momentos o tiempos difíciles. Muchos emprendedores que tenían una idea desde hace tiempo han visto en este detenimiento de las actividades normales por el coronavirus la oportunidad de desarrollar sus ideas de negocio. ¿Qué permite a ciertas personas ser más emprendedoras en tiempos de incertidumbre? En tiempos de crisis, grandes depresiones, recesiones económicas, alertas sanitarias o desastres naturales, tienden a desencadenar problemas similares y en eventos altamente improbables que tienen un tremendo impacto como estos no ocurren con frecuencia y asegurarlos no es económico. Por eso es más fácil el emprendimiento en tiempos de crisis. Dado que una vez la crisis estalla, muchos emprendedores no cuentan con reservas de fondos para gastar en medidas preventivas. Serán ellos los más vulnerables, por lo que se tendrá que buscar soluciones alternativas y más ingeniosas. En respuesta y con razón, los problemas operativos han sido una prioridad para muchos empresarios, ya que se han movido bruscamente hacia la improvisación, ajustando sus cadenas de suministro y adaptando sus modelos de negocios para asegurar como mínimo una entrada constante de efectivo. Es importante en este caso fortalecer ideas o proyectos dentro de tu negocio a mediano plazo a corto plazo que te permitan generar un flujo de caja y a largo plazo que te permitan proyectar tu negocio al crecimiento que estás buscando posterior a la crisis. Marketing digital El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas características como la inmediatez, la irrupción de las redes sociales y las herramientas que nos permiten hacer mediciones reales. ¿Qué beneficios nos trae el marketing digital? La mayor parte de la población se encuentra presente en internet y busca cualquier necesidad a través de esta vía. Tienes la posibilidad de conseguir un conocimiento de marca a nivel nacional e internacional. Compites con empresas del mundo online que no se encuentran en el offline y que posiblemente sean los más demandados. Conseguirás posicionarte y tener una presencia tanto en los buscadores como a través de las redes sociales. Le darás la posibilidad al usuario de tener un contacto con tu empresa por cualquier vía y a cualquier hora, sin necesidad siquiera de moverse de su sitio o lugar de residencia. La inversión inicial suele ser más baja que si emprendiéramos un negocio tradicional. El retorno de la inversión se recupera en un periodo de plazo menor. El control, monitorización y parametrización es total. La importancia del marketing digital toma gran relevancia desde varios aspectos. Número uno, garantizar una presencia fuerte en internet. Google es el mayor buscador online del mundo. Una buena inversión en marketing digital puede contribuir para que tu empresa aparezca en los resultados de búsqueda y sea encontrada, reduciendo mucho el costo de adquisición de los clientes. No solo cuando alguien busca por una solución que tu empresa ofrece, pero también cuando alguien busca por el nombre de tu empresa. ¿Alguna vez ya te sentiste frustrado al buscar por una empresa en Google o Facebook y no encontrarla? Tener una presencia digital hoy en día es fundamental. Y si el cliente está buscando por el nombre de tu empresa y no la encuentra en internet, las probabilidades de no entrar en contacto contigo son gigantes. Claro que la presencia digital va más allá de los mecanismos de búsqueda y redes sociales. Un sitio web con un dominio propio es lo mínimo que tu empresa necesita para una buena presencia digital. Número dos, construir una audiencia calificada. Como te relacionas hoy con tu audiencia, te permite identificar quiénes son tus clientes. ¿Sabes cuáles son los hábitos de consumo que tienen? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Sus profesiones? Otro punto importante del marketing digital para empresas es el hecho de poder construir una audiencia que realmente desea consumir tu producto o solución y relacionarse con esa base hasta fidelizarlos. El marketing digital ofrece la posibilidad de atraer personas que realmente están interesadas y tienen el feed con tu producto o solución. Además de eso, tú puedes organizar esos contactos sea por el medio de correo registrado, suscriptores o hasta mismo fans en Facebook. Con el paso del tiempo, esa audiencia se convertirá en un activo fundamental para tu empresa. Número tres, hablar en público correcto en la hora oportuna. El marketing digital tiene la posibilidad de ir más allá y no solamente de construir el público correcto, también comunicarse en la hora correcta. Al contrario del marketing offline, en que muchas veces es posible ser preciso exactamente a cuál audiencia le estás hablando, el marketing digital te da la posibilidad de un nivel de segmentación mucho más preciso de tu público. Número cuatro, salir por encima de la competencia. Muchas empresas en Latinoamérica aún no invierten en marketing digital, por lo que si tú empiezas a invertir hoy, te vas a diferenciar de una buena parte de tus competidores. Tu empresa puede diferenciarse de la competencia con la creación de buenos contenidos que ayuden al cliente a identificar y en la solución de sus problemas. Número cinco, baja inversión para comenzar. No estamos queriendo decir que el marketing digital es gratuito. No es. Pero con las herramientas que existen hoy con un alto poder de segmentación y con las estrategias variadas de optimización de un sitio web, para mecanismos de búsquedas, invertir en marketing digital se convirtió en algo mucho más barato que invertir en los medios de comunicación tradicionales. Número seis, analizar resultados con precisión. El marketing digital permite que tú determines con mucha más precisión quién es ese público y cuáles son los gustos, preferencias de tus clientes. De la misma forma, es posible acompañar con la misma precisión los resultados de cualquier acción del marketing digital, lo que lo hace medible y cuantificable. Te voy a regalar algunos tips para emprender en tiempo de crisis. Número uno, encuentra una necesidad en la sociedad actual y ofrece una solución. Los tiempos de crisis generan nuevas necesidades que puedes aprovechar. Tu idea de poder resolver una problemática. Este primer paso requiere atención y observación, filosofía y planteamiento. Sé una persona curiosa e intenta contestar a las preguntas que te surgen. ¿Existe ya una solución para esta necesidad? Número dos, planifica bien tu proyecto. Para ser un emprendedor, no solo hay que tener una buena idea. Antes de iniciar cualquier emprendimiento, hay que estructurar un plan. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la fase de investigación? ¿De qué manera vas a prototipar tu idea? ¿Qué propuesta de valor tiene? ¿Y qué necesidad soluciona? ¿Cómo vas a comercializar tu producto o servicio una vez ya creado? Número tres, detecta tus prioridades. Una vez hayas empezado a emprender, te darás cuenta que puede que algunas cosas necesarias para tu idea sean más o menos alcanzables. Por ejemplo, gracias a la digitalización, ya no hace falta tener una oficina o un lugar de encuentro con las personas que van a trabajar con nosotros. Ahora se puede hacer todo en remoto. Número cuatro, ejecuta tu proyecto para conseguir resultados tangibles. La etapa de ejecución es la más importante. Para emprender en tiempos de crisis, hay que tener la capacidad de irse adaptando a las reglas de la actualidad. Número cinco, construye una marca sobre unos valores. Construir una marca para tu negocio es un paso muy importante para emprender bien en tiempos de crisis. ¿Qué representa esta marca? Tu solución debe sustentarse sobre unos valores específicos. Así la gente sabrá ¿Qué estás transmitiendo? Ha sido un gustazo. Recuerda que mi nombre es José Luis Serrato y sigue generando conocimiento. Si todo esto te genera preguntas, dudas, por favor comenta en este video y dinos qué piensas. Y si te gustaría más información, por favor escribe aquí qué te gustaría aprender más sobre la industria. Nos vemos en un próximo video.